¡Suscríbete al canal! 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 necesito estar hasta arriba lo que quiero decir es que tengo que subir a los pisos de arriba sí claro bien gustar arpón esto funcionará solo tengo que encontrar algo a lo que enganchísimas gracias era lógico esa madre hasta brilla cabrón hacer una mamada no darse cuenta verdad y aquí sin salida a mis huevos tengo que hacer way está no no era eso tienes insignias suficientes para comprar un turbo otra vez voy a otro turbo que me regalan insignias estos vatos o qué pedo we en otro arpón es de suponer que tengo que pegarlo pero antes de pegarlo vamos a y me agradó mucho a boom bitch creo que es ahí donde tengo que pegarlo no pero acá hay otro a ver pero entonces porque me da la chance de pegarlo desde ahí o pegarlo desde acá we yo creo que debe de haber algún secreto vamos a ver we debe de haber algo oculto por aquí o algo así por el estilo botín de sarno genial y un cofre a huevo no mames que bueno que viene son como dos mil millones de dólares lo que encontré aquí we el cabrón me espantó esa madre se los juro que pensé que era un chuchu gigante we bueno creo que tengo que regresar entonces si mal no me equivoco we volvemos a utilizar esto mmm disparar pon ahí está muy bien ahora sí vamos a chismear primero por acá joder ay güey ay güey no mames casi me caigo esa barricada no parece muy sólida la típica ingenuidad de los sarnosos seguro que consigo un bitch ay papá ay papá solo a ti se te ocurre ponerte cerca de todos esos barriles we muy bien muy bien vamos a romper aquí perfecto excelente primero vamos a inspeccionar we a ver si no hay a nadie que matar we lo que sí es que el hilo se ve muy chafa miren esto se ve chafísima ese hilo we pero chafísima we la verdad digo o sea como les decía estamos en pleno xbox one we es una mamada que se ve así de cagado ese pedo nooo me caí muchas gracias definitivamente que yo soy sexy no 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 yaaahuu maldita sea maldita sea agárrate nooo por troya oh my god desde aquí otra vez we no mames we es que es demasiado we jaja puta ya iba por acá we por aquí fue que me caí cabrón creo no se we es tanto ese pedo we que ya la neta ya no se ni por donde chingados me caí we ya se lo que tengo que hacer we es simple esto ajá subimos bajamos bajamos subimos bajamos subimos así de simple we así de simple andale cáete cabrón hazme ese paro si viento y alguien me contrate para el remake de jimkara porfa básicamente hace ratito morí necesitan los que escala de edificios oxígeno el overcharge tiene burbujas de dióxido de carbono dióxido significa el doble de oxígeno no como les decía prácticamente morí we ya en el final cabrón que pedo cabrón no mames bien vamos a subir aquí ahí está bien imbécil para allá no por poco y me caigo hola jajaja ay papá hola bitch ay miami bitch quien briga me estaba disparando we jodanse jodanse están muy lejos cabrón mejor con esto ve mmm que desconcertante no 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 a ver espérate déjenme no lo puedo matar con este pedo wey ni que fuera que cabrón no mames bueno tengo que ver que tengo que hacer a ver morir apesta fuck you bitch oh my god quipidu quipidu bueno mames es que no no se mueren wey a ver debo de tener un arma para eso no no tengo wey pues ya sé wey a ver oye estás matando a un montón de gente no te preocupes no diré nada si bebes un poco de overcharge ok eso cerro era para venir para acá wey allá vamos muy bien bueno ya estoy recuperando la salud no hay pedo que valga y si venga engañe donde pego esto wey ahí podrías matarlos mucho más rápido bebiendo un poco de overcharge solo es una idea no gracias prefiero ser más lento wey ahí está boom bitch venga de barricadas que orgullo wey que orgullo ah no espérate tengo que regresar para acá para poder pegar este arpón wey ah poderlo pegar aquí excelente ahora sí vámonos estás en nuestro territorio tú quién diablos eres es hora de la violencia extrema sarnosa corredora no mames porque brillan wey la mate no mames así de cagado a la vega me reventó un buen palazo wey no 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 sin la madre sin la madre todas tú también venga quién dice yo sácate a la vega de aquí vete muéranse sarnosos por algo le llaman sarnosos cabrón son un castre Hola, perra Adiós, perra ¿No se murieron? Ok, entonces creo que tengo que subir No, 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 por ahí no llego, güey No llego ni a mentadas de madre Pero aquí sí, a ver Hola De aquí no me muevo Hola, Sarnoso Uh, bitch Soy un maestro de las armas Quítate Quítate Güey Mames Muérete, güey Hazte para allá, quítate Mierda su madre Fuck, bitch Me queda solo una bala, güey Genial Solo me queda una bala Por favor que haya balas aquí Excelente Solo son ocho, cabrón Pero Definitivamente mejor que nada La grabadora Las últimas palabras de los padres de Max Brecha de seguridad Ay, mierda Esto es genial, güey Tengo que caer aquí Ah, no mames No mames Que esa pinche cortinita Digo Sombrilla, güey Aguantó todo Todo mi peso, cabrón No mames Tengo que escuchar el mensaje de voz Antes de regresar Max necesita saber Qué pasó con sus padres Tío, o sea Es un videojuego Y todo lo que quieran Pero eso no le quita El hecho de que sea una mamada Max Si estás oyendo este mensaje Significa que estás vivo Qué lástima Tu madre y yo Nos mudamos a las Bahamas Vamos a utilizar el dinero De tu fondo educativo Para que mamá pueda beber Mucha champaña Y papá no tenga que buscar Un nuevo trabajo En cualquier caso Te deseamos mucha suerte Por cierto Ya probaste nuestro nuevo Overcharge Creo que te gustaría Bueno Al menos el muy cabrón Dejó un mensaje Ahora Max Es pobre y huérfano Mejor le decimos Que sus padres son ahora Un par de esqueletos En una tina Vuelve aquí Ya pensaremos En la forma De suavizar la noticia Ya pensaremos En la forma De decírselo De manera no tan cabrona Claro que lo estoy Gracias a ti Creen que he hecho Todo esto por ellos Eres una especie De ciranos De bergerat moderno No sé Lo que eso significa Bueno Me refiero a la obra Claro No al propio cirano Da igual Seré quien tú quieras Que sea Mientras consiga Esa hélice Sé mi puta Perra Ves que ese cabrón Es gay Y lo que quiere Es violarse Este verga Ok Dijiste que sería Lo que yo quisiera Así que quiero Que seas mi puta Por una noche Lo entiendo Pero te lo merecías Sus padres siguen con vida Pero son unos auténticos cabrones Le robaron el dinero Y lo abandonaron A su suerte Sí Yo le daré la noticia Sí Libertad Gracias Sam Qué gran noticia Qué pedo Ese cabrón Ese cabrón está Demente Sam ¿De veras La inspiración Hace que me esfuerce Para ser su héroe? Sé que podemos hacerlo Juntos Tendremos que trabajar duro Sam no les dijo Si no le ayudan Los dejaré en plena calle Para que se defiendan solos Estoy listo para esto Manos a la obra Buen discurso Estoy lista ¿De qué se trata? Una impresora 3D Para fabricar una nueva hélice Oh Genial Sí, lo sé Pero necesita un procesador Más rápido Eso es obvio Voy a ver Qué encuentro Muy bien señores Hasta aquí Vamos a dejar el gameplay Espero que lo estén disfrutando Si es así señores Recuerden dejar su Un like favorito Suscribirse Comentar y compartir También recuerden Que abajo en la descripción Están los links De mis redes sociales Para que vayan Me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rame Cadenas Esto es Sunset Overdrive Y nos vemos Hasta la próxima Chao